Viva la tierra del sur El Huila donde nací Viva la tierra del sur El Huila donde nací Donde nace el Magdalena Donde nace el Magdalena Donde cofló Villa Mil Donde nace el Magdalena Donde nace el Magdalena Donde cofló Villa Mil A ritmo de este bambuco Esta musa tiene son Recordando a Don Leuterio Y a Don Evaristo Chao colonos de la región Es la cueva de los guacharos Su belleza es natural Reserva de la nación Es orgullo de Acevedo Tierra de los Andaquí Es la danza de los guacharos Ritmo sin huipopular Es el baile de mi pueblo Es el sentir de mi raza Con ritmo tradicional Este ritmo San Pedrino Que a todos hace bailar A la hebreza la bandada Y al guacharo hace danzar Con sus alas extendidas Y en sus tacas el vive Y sus granidos retumban Y sus granidos retumban Y me hacen alzar los pies Y sus granidos retumban Y sus granidos retumban Y empieza la fiesta Que viva la danza Los guacharos Viva la tierra del sur El cuila donde nací Viva la tierra del sur El cuila donde nací Donde nace el Magdalena Donde nace el Magdalena Donde cobro Villa Amin Donde nace el Magdalena Donde nace el Magdalena Donde cobro Villa Amin Como quina y aguardiente Fue la fiesta va a empezar Se alebreza la bandada Y al guacharo hace danzar Que suene bombo y platillos Que el guacharo viene ya Y retumban las tamboras Retumban las tamboras Y empieza a revoletear Y empieza a revoletear Por todo el sur del Guila Anunciando hacia el San Juan San Juan, San Juan San Juan, San Juan, San Juan Música 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 Gracias.